hola mi gente tóxica cómo están bueno este vídeo es una información muy importante bueno antes de dar la información les quiero decir que corte el vivo de recién porque me dolía un poquito la cabeza y tampoco no tenía mucha cara en el celu y ustedes saben que se me tilda todo el celu cuando cargo el celu bueno vamos a contar la novedad que tengo la novedad que tengo que me comunicó arena es que la chaqueta azul como vieron en la agenda semanal que ibas a salir que iba a salir el martes el martes creo que vamos a fijar igual para no mentirles a ustedes ya saben que yo le quiero traer novedades todo de verdad no les quiero mentir ni nada por el estilo ahora no esperen sacaron la agenda semanal borraron porque lo van a subir de vuelta bueno no sé qué día era que se van a subir igual van a estar viendo mi vídeo bueno pasamos a contar ese tema que la chaqueta azul veterana que se iniciaba por una cuenta tenis te iniciabas con un celular samsung a la cuenta de en la beta cuando estaba en la beta te daban la chaqueta azulesa que es re veteranísima entonces por lo que me contaron es que van a sacar esa chaqueta no la van a meter porque garena escuchó a la comunidad y ellos hacen lo que la comunidad les pide y como esta veterana garena decidió sacarla de la agenda semanal bueno esto lo puedo contar porque yo me entero de todo y yo y yo les quiero traer contenido verdadero para ustedes ya que a ustedes les gustan mis novedades del free fire bueno espero que les haya servido la información ya saben que si quieren más información suscribanse activa la campanita compartanlo con sus amigos que eso me llevaría bastante revienten con like y bueno yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós